Este lunes, en rueda de prensa, el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud presentó oficialmente la convocatoria para la tercera edición de la entrega de la medalla al mérito estatal de la juventud, la cual llevará por nombre Premios Juventud en su edición 2024, la cual busca reconocer a las y los jóvenes que se destaquen en diversas áreas. Así lo dio a conocer Nayeli Arbizu Villegas, directora de la institución. Arbizu Villegas destacó que el año pasado tuvieron alrededor de 80 postulaciones, y esperan que este año el número aumente. Y dio a conocer que son cinco distinciones las que serán premiadas, además de los tres requisitos fundamentales para postularse. La primera distinción es actividades académicas, actividades artísticas y culturales, cultura emprendedora, actividades de innovación, ciencia y tecnología, grupos vulnerables y su inclusión. Son cinco distinciones, hay dos categorías. La primera categoría de jóvenes de 12 a 20 años de edad, la segunda categoría de 21 a 29 años de edad. Es por ello que son 10 medallas las que se estarán entregando esta próxima edición. ¿Qué es un documento oficial? Que contengan los datos del joven o la joven postulante. Esto puede ser acta de nacimiento, CUR o alguna identificación oficial. Otro requisito es un video donde ellos expongan, se presenten y ahí nos platiquen sobre los logros, las metas, todo esto que ellos pues han, toda la trayectoria que han estado pues ahora sí trabajando para poder ser los ganadores, ¿no? Este es el segundo requisito. Y el tercer requisito es la documentación que acredite todo esto que ellos pues han logrado. Pueden ser diplomas, reconocimiento, toda esa evidencia que respalde lo que ellos en su video pues estén ahora sí exponiendo y platicando, ¿no? La convocatoria abrió este lunes 10 de junio y cerrará el próximo 28 de julio. Posteriormente, del 29 de julio al 2 de agosto, se estarán evaluando los trabajos recibidos para seleccionar a tres finalistas por distinción. Y el 5 de agosto, estos se darán a conocer. El evento público donde será la entrega de la medalla a los ganadores se realizará el viernes 16 de agosto en el Teatro de la Ciudad. Cabe resaltar que la premiación estará acompañada de un evento artístico que será una plataforma donde se presentarán talentos locales. Finalmente, la directora del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud reiteró la invitación a las y los jóvenes de todo el Estado a participar en esta convocatoria que busca resaltar y reconocer el talento sudcaliforniano. Gracias. 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 Gracias.